El Ritmo de Puebla La copia sobre el río Nos da el éxito En Nueva York Eso es para el sonido Sensación Padilla Échale Acordeones Y que suene ese tambor Venga los tambores Llego y hasta aquí Chucho parte El Oso El Oso Jorge Frausto Ritmo El Oso Esos tambores Mira Emociones suena Siga Agua, ritmo, lleva Echa Como gira y cuela Vientas A quien se menea A quien se menea A quien se menea Venga ritmo Échale Todos solideros Indianápolis Atlanta Florida Amigos de Pachuca Hidalgo Esa es mi culpa Suave Los Daris de Chinantula Los jefes de la cumbia El Oso El Oso El Oso Jorge Frausto Se llama La Cumbia Sobre el Río Los Daris Chéreme Chucho Y como dice La gente de Tupetlaya Saludos Venga La Cumbia Venga La Correa Javier Revilla Publicidad Sí, La Correa Jorge Frausto Soloso Colonia Romero Rubio Ajá Suave Suave Más bravo DJ Baby Azteca Ajá éis